Ya no me grares porque... ... me vas a estar eso, eh. En el mes de la noche, ya no me grares porque... ... me va a estar eso, eh. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡No te vayas a aventar porque nos pegamos! ¡No te vayas a aventar! ¡No te vayas a aventar!